Cuarto domingo de Adviento. Del Evangelio de Lucas 1, 39-45. En aquellos días María se puso de camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel escuchó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo voz en grito, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María fue deprisa a la montaña, a casa de su prima Isabel. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. Nuevamente la iglesia nos presenta a María como modelo de preparación para la Navidad. ¿Quién sino María, la madre, puede preparar mejor el nacimiento de su hijo? Y hoy el Evangelio destaca un matiz muy importante, a veces, a veces desapercibido. Fue deprisa a la montaña. María estaba embarazada. Recibe la noticia de que su prima va a dar a luz y se pone en camino hacia la casa de Isabel. Sin excusas, sin peros, sin tardanza. Se pone a servir, a ayudar y sale deprisa. Primera pista. La mejor manera de prepararnos al nacimiento de Jesús es ponernos al servicio de los necesitados. Servir a quien necesita de nuestras manos, de nuestras palabras, o de la escucha, o de la comprensión. Y sin excusas, sin peros, sin tardanza. Otro aspecto a tener en cuenta. Las palabras de Isabel cuando llega María a su casa. Feliz tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y esa misma voz resuena en nuestros oídos, llamándonos a la confianza en el Señor, en nuestro Papi Dios. Feliz tú serás si crees que para Dios nada es imposible. Porque todo lo que el Señor quiera hacer en tu vida, si tú le das permiso, todo se cumplirá. El Señor quiere que seas feliz, que tengas paz, que vivas la vida. Sí, también ahora, a pocos días de la Navidad. El Señor quiere nacer en ti. Acepta su llamada. Déjale entrar en tu vida. Y descubrirás que es posible otra manera de vivir. Que es posible una Navidad distinta. Que es verdad que nace para todos. Que quiere poner luz en tu corazón. Y paz. Y sosiego. Solo así será Navidad. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Guida, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Gracias.